Y por fin mi gente, no sabéis lo feliz que estoy, ya me han llegado los nuevos Beis y aquí tengo un Beis que probablemente para mí Tiene el mejor diseño hasta la fecha de Beylet X junto con Dransword, incluso diría que es un poquito más bonito que Dransword Me ha llegado el nuevo Leon Cloud, es un starter así que este Beis también incluye lanzador, si lo quieres conseguir incluso cualquier Beis de cualquier generación Tienes el enlace ahí a ZMarket que te dejo en la descripción, que además por unirte solamente con una cuenta de correo electrónico y con mi link Te van a dar un descuento de 500 yenes, te va a salir mucho más barato, lo vas a poder conseguir, esto junto con un spoiler que tengo por aquí Está muy guapo y también bueno, te dejo un tutorial de cómo utilizar ZMarket y no me quiero enrollar, o sea este Beis es precioso, vamos a abrirlo Ya empezamos con algo muy importante que son las instrucciones, donde nos viene esto exactamente que son los nuevos 3on3 set deck A ver que saco todo esto, que hay más plástico aquí, madre mía Y después tendríamos el lanzador que es un winder launcher completamente normal, lo único que he de decir que el color es bastante bonito En blanco y negro y con el winder, la jareta, la cuerda de plástico en color blanco, me gusta, bueno también se nota que esto le ponen un poquito de empeño Me gusta que saquen diferentes colores de lanzadores, así se nota un poco como más personal cada vez y no que a todos los Beis les den el mismo lanzador Sabéis que este lanzador es súper, súper potente, de verdad es de los lanzadores más potentes que ha habido en toda la historia de todas las generaciones de Beyblade Solamente por no tener el mecanismo de frenada, teniendo lanzador y viendo las instrucciones, sabéis lo que viene ahora, verdad Tenemos por aquí el nuevo Beis Point, que es una belleza, no sabía que era en este color, es un color carmesí, súper bonito Y lo que más me gusta es que si por fin tenemos una buena punta de equilibrio, que no sea súper agresiva Porque como veis, tiene una bolita al centro, rodeada de una flat, lo que hace que este Bey tenga doble movimiento como nos spoilearon Ya que puedes hacer que el Bey se quede en el centro en un modo defensivo, o que si le golpean y entre en contacto con el estadio la parte plana Se vuelva sumamente agresivo, además no es que esté muy expuesta a lo que es la bolita, por lo cual yo creo que se va a mover un poquito más agresivo Y junto con el desgaste, que todos los Beis tienen desgaste, pues va a volverse cada vez más y más agresivo Lo que sí que le va a otorgar un poquito más de tiempo de giro A mí lo que me gusta es que tiene el mecanismo para mejorar el estallido, es decir, para que no estalle tan tan fácil El color es muy, muy bonito, no me lo esperaba así Pero si después el Beis me ha gustado, lo que me ha encantado es el ratchet, que es 5.60 Fijaros lo ancha que es esta cosa, como va a golpear Me gusta que sea en un color negro así, tal cual, pero me hubiese gustado algún detallito en dorado Yo creo que esta parte del centro, si la ponen en dorado, se hubiesen lucido Dicen que es uno de los rachets que mejor va a funcionar y para ataque, la verdad, que pues sí va a funcionar, yo creo que bastante bien Y además se nota pesado, o sea, este ratchet yo creo que va a funcionar muy bien con varios Beis Eso sí, por suerte, no, bueno, por suerte no Eso sí, por desgracia, no hay muchos Beis que estén divididos en 5 Pero bueno, no me puedo quejar porque el Bey es precioso Y si ya me ha gustado estas dos partes, esto me enamora Lo que se lleva la joya de la corona es esta belleza Fijaros qué bonito es el nuevo Leon Cloud Vale, o sea, literalmente es el Bey más bonito que hay hasta actualmente O sea, de Beylet X, eh Es precioso, chaval Cómo juntan el negro con el dorado transparente Buah, es que el Leon, tío El Leon me parece que está sumamente brutal Qué bonito es, tío, qué bonito es Pero bueno, vamos a armarlo ahí bien Vamos a ver las piezas Vamos a colocar todas estas cosas Luego veremos los pesos Colocamos esto, colocamos el bit Y fijaros qué belleza, chaval Qué maldita belleza Esta cosa es increíble, bro Quiero ver los pesos ahora mismo Vamos a ir a la mesa de siempre a ver los pesos Para ver cuánto pesa Y después vamos a hacerle unas batallas Que puede ser muy interesante Así que vamos a ver sus pesos Y vamos a poner la comparación de otros Vale, estamos en la báscula Vamos a pesar primero el bit Que tiene un peso de 2,23 gramos Bastante ligerito Vamos con el ratchet ahora Tiene un peso de 6,58 No es tan pesado como que esperaba Y vamos con el blade Que sí que sé que es bastante ligerito Y tiene un peso de 31,28 gramos Vamos a ponerlo todo junto Aquí está todo junto Y en total tiene un peso de 40,8 gramos 40 gramos Es algo ligero Lo que sí que me gusta es que por ejemplo O sea, se ve que el ratchet Se alinea a la perfección con los puntos de contacto Y eso es un gran punto a favor El blade está súper, súper bonito Pero sí que es verdad que es algo ligero Que le beneficia para dar buenos golpes Porque pilla más velocidad Sí Pero para defensa No sé qué tal Aún así, pues nada Vamos a ver ahora qué tal lo hace en el estadio Y comenzamos a tope Ahí está el recolor de Sarkic Lleva nuestro Leon Cloud Vale Que se mueva activo de primeras Hostia, pues Sarkic le ha metido un palizón Quiero hacer otra ronda porque se ha metido golpes increíbles Vamos por la segunda ronda Ahí está Sarkic Y lanzamos de nuevo a Leon Cloud Vale Salta Que la ha busqueado Vale No, no O sea Bueno, bueno Pues acabó bien al final Vamos allá por la siguiente Ahí está Night Shield Y ahí va Leon Cloud De golpe le ha metido Mira, ahí sí que se nota más Que se queda más tranquilito Oye, vaya golpes Que tiene este, veis Otra ronda Otra ronda Vamos allá Segunda ronda Ahí está Leon Cloud Y ahí va nuestro Night Shield Ya me he leído entre Night Shield Y Night Lance Vale Uf Uf Vale, creo que Vale, lo gana Lo gana Y vamos por el desempate Ahí está Night Shield A ver si se coloca el lanzador Y vamos con Leon Cloud Ojo Uf A ver, es que solo lanzar con este String Launcher Se me hace raro todavía Intentaré mejor Mira, se nota muchísimo Se lo revienta Pero veis Fijaros en ese movimiento Está así Le pegan un golpe Y bueno Se mueve un poquito más el testigo De todas formas Me ha gustado Mete muy buenos golpes Ahora tengo más ganas de hacer el survival No sé Dejadme vosotros que penséis sobre este Bey Me gusta mucho De verdad Me gusta mucho como se ve Creo que se ve sumamente increíble Es que es muy bonito Es el mejor Bey diseñado En cuanto a diseño de bestia Me parece que es la repera Ya sabéis Si os ha gustado Dejaros un like Suscribiros si no estáis suscritos Mañana otro vídeo Supongo que será El unboxing del Viper Tail Pasado el survival de este Y para el siguiente El survival del Viper Tail Dejaros mucho apoyo Los quiero gente No os voy a dar el spoiler Y no sabré ese vídeo Porque sé que a muchos de vosotros Os va a emocionar Fijaros lo ancha Ahí va Enamora Hostia tío Qué bonito es bro ¿Y cómo me ha puesto? ¿Y cómo me ha puesto? ¿Y cómo me ha puesto? Gracias.